¿Quién no conoce y recuerda esta sintonía y a todos los personajes de esta mítica serie de televisión española? Una pandilla de chavales que pasan el verano en la playa y descubren la vida guiados por dos adultos, una pintora y un viejo pescador, es el argumento de esta serie que se rodó hace ya 20 años. Con motivo de este aniversario, Nerja, la localidad malagueña donde se grabó la serie, ha reunido a sus protagonistas para rendirles a ellos y a su director un emotivo homenaje. Una ocasión para la celebración y para la nostalgia, recordando aquel año y medio de rodaje. Lo recuerdo como una mezcla de trabajo bastante, por supuesto, también de estar juntos, como una especie de evidencia más o menos natural con unas cámaras por ahí rondando. Para mí fue como un juego que duró un año y medio y lo pasamos estupendamente bien. Aparte también hay una parte de verano azul de aquella época que la gente no conoce, que es cuando se apagan los focos, se apagan las cámaras y nosotros seguimos viviendo aquí. Y bueno, pues como pandilla nos seguíamos viendo mucho y salíamos por aquí y lo pasábamos muy bien. Yo tenía 13, 14 años y para mí, bueno, pues ha sido la experiencia posiblemente más importante de mi vida, estar 16 años viviendo aquí, trabajando, estudiando y aquí echa mis raíces. Un encuentro que ha servido para ponerse al día en sus vidas, hablar de los viejos tiempos y sobre todo para dedicar un emotivo recuerdo al entrañable chanquete. Y creo que Ellen se sentiría muy orgulloso también de estar aquí, pero fijo que anda por ahí. Veinte años después, en todos queda algo de su personaje y quizás lo ven reflejado en las nuevas generaciones. Ya no estoy casada, sí tengo una niña, preciosa. ¿Se parece en algo a tu personaje? Un poco rebelde, sí. Introvertida, con su carácter, tiene mucho carácter. Como yo, no sé si se parece. Para ellos la vida ha cambiado y después de un tiempo han dejado las cámaras para ser un ingeniero, un fotógrafo, dos empresarios y dos auxiliares de enfermería. Pero cuando se reúnen, pase el tiempo que pase, siguen siendo la misma divertida pandilla.